El único estallido que sonará en Florida Blanca es el de la música, la alegría y la risa de nuestros niños. Llegó la época más esperada del año. No apaguemos la alegría de estas fechas con niños quemados con pólvora. Vivamos esta Navidad felices. Una campaña del gobierno de Florida Blanca. Miguel Ángel Moreno, alcalde.